Hola, mi nombre es Nubia Chávez y quiero aprender inglés por las siguientes razones. Para conocer nuevas culturas. Expresar mis ideas y romper la barrera del idioma. Hi, nice to meet you. What's up? Ay no, ¿qué me está preguntando? Cantar y saber lo que estoy cantando. Y lo más importante, tener un mundo de posibilidades y mejores oportunidades. Por eso y más, ¡celebremos la educación!